hola qué tal muy buenos días tardes o noches donde quiera que me estén viendo el día de hoy voy a estar hablándoles del aceite de rosas o en inglés rosehip oil este rosehip oil pueden usarlo dependiendo de qué marca el día de hoy voy a estar hablando exclusivamente del de beauty bay esta marca es una compañía de inglaterra es una compañía muy económica y no tiene un envío demasiado costoso he probado el de jura beauty me gustó bastante simplemente que tenía un aroma bastante difícil si no han visto la reseña del descomparto que pueden verla en este canal está en inglés por eso el día de hoy voy a estable éstas en específico de beauty bay de rosas y hoy he notado que algunas compañías como decían como viene siendo de ordinary que les recomiendo no sólo exclusivamente de noche yo siempre trato en mi cuidado de mi régimen o lo que yo me me aplicó para mi cuidado de piel los aceites siempre los procuro una noche por el simple y sencillo hecho de que me gusta más sentirme un poquito más humectado de noche es 18 dólares no es caro si es un producto sumamente beneficioso porque contiene vitamina a o yo usualmente si lo recomendaría sólo de preferencia de noche si no tú una piel sumamente tersa más brillante es no es un retinol pero es un está entre la familia de eso si tú ustedes quieren con yo si ustedes quieren aplicarse no yo lo recomendaría usarlo con una vitamina c una crema amigdante y entonces encima podrán ser este tipo de producto sin embargo si es fundamental que ustedes sepan que no suplementar el retinol como tal no es un producto que sumamente es exclusivo en las mañanas dependiendo de las compañías como nos comentaba anteriormente dice que es para darle más con una condición más humectada a la piel si lo usan de día como es un derivado sumamente fuerte de la vitamina y en este caso este nos viene con ejemplo para no solamente te van a comentar te van a dar narcher también te van a ayudar a calmar a darle una si tu piel está en sumamente mucho estrés y cuando yo hablo del estrés en general yo quiero pensar que la una persona que tiene una piel con mucho estrés puede ser que tenga muchos breakouts que haya tenido alguna alergia ese es el tipo de producto que tú quieres empezar a agregar a tu cuidado de piel por el simple sencillo hecho de que te va a calmar te va a omitar te va a dar narcher y te va a hacer sentir más cómoda tu piel si el rose hip que viene siendo la combinación el derribado de tanto la rosa como la hierba conocida popularmente como marihuana es muy restaurante para tu piel para tu cuerpo está lleno de muchas vitaminas mucho en inglés le llaman fatty acids que son tejidos grasos que es lo que hace que tu piel como que se se vea más juvenil y realmente lo han usado por generaciones y por muchas diferentes también culturas han utilizado esos aceites como curativos para cortada o cualquier tipo de alergia como te estaba diciendo eso realmente son excelente para cualquier tipo de piel definitivamente piensa si ese tipo de productos te beneficiaría por el simple y sencillo hecho de la condición el tipo de textura del producto hay personas que simplemente prefieren tener un producto que es más a un suero que un aceite este es un aceite yo sí recomendaría que si tienes algún tipo de por ejemplo de alergia en tu piel o ves que te sientes incómodo hasta te escosta en algún momento tu piel en las que están saliendo arrojas aplica un poco en las palmas de tus manos calienta y presión a los sobra tu piel en el área afectada de 12 dólares y usualmente digo de 8 a 12 es el precio y el de jura viene me parece que costaba 42 62 dólares por el mismo tamaño y el chiquitito exacto y tiene demasiada fragancia mi punto de vista yo creo que ese es un producto excelente si ustedes quieren probarlo es un producto que definitivamente no está sumamente caro estoy seguro que debe haber más opciones yo creo que tengo también el de ordinary pero decidí empezar a aplicar este producto porque no había probado muchos productos de beauty bay y simplemente con este producto me he enamorado de la marca porque hasta el momento lo que hemos probado de esta marca es un producto muy muy bueno y como pueden ver ahora ya que me puse en los lentes para notar que me ha aplicado un poco más de humectación son mi piel se ve más brillante es normal porque se contiene un concentrado de vitamin A si ustedes han probado o no han probado la vitamina yo se les recomiendo que la usen de noche de preferencia espero que les haya gustado el video nos estamos viendo la próxima vez cuídense mucho y hasta la próxima